saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita minas de pasión si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo estaremos viendo que roberta tendrá por fin las pruebas contundente donde ésta demostrará que victoria es la real emilia estaremos viendo que roberta le estará haciendo la vida imposible a victoria y la misma estará contratando a unos secuaces para que la eliminen definitivamente ya que roberta se siente entre la espada y la pared ya que ella entiende que emilia vino para cobrarse todos los años que le hizo roberta y en otra parte en exclusiva veremos que danilo estará confirmando que es el padre legítimo de la hija de sara noticia que le llegará a leonardo que éste sabrá por encima de lo que piense sara ya que sara le quiere hacer la vida imposible a leonardo y en otra parte en exclusiva veremos que la verdad saldrá a la luz y veremos que victoria le estará confesando a nicolás que ella es la verdadera emilia así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así pueda disfrutar de este capítulo completo y me gustaría que me dejes tu opinión cómo te gustaría que roberta pagará en el gran final si te gustaría que pagará con muerte o con cadena perpetua quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios